Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblock.tk. En el día de ayer os traje el mazo que ganó el campeonato del mundo y hoy os traigo el mazo que quedó en... Bueno, en segundo lugar os traigo un mazo expert midrange, que fue el mazo que quedó segundo, y tercero, y cuarto, y quinto, y sexto, porque el 70% del metajuego del mundial estaba dominado por estos mazos expert midrange, lo cual fue, como decía ayer, pues un pequeño disgusto para muchos de los espectadores, porque al final te encontraste todo el rato partidas en las que solamente se jugaba este mazo basado en la, digamos, carismática criatura de Rafinha, evidente, también me ha dado una carta excelente y que funciona de lujo, y que bueno, aunque en Magic Arena, como os comentaba ayer, tampoco se ve tantísimo, en el mundial fue súper dominante, porque el metajuego y el tipo de jugador que había en el mundial es distinto al que te vas a encontrar en Magic Arena, y los jugadores lo sabían, lo tuvieron en cuenta y dijeron, pues vamos a jugar expert midrange, y lo hicieron todos, y luego encima no ganaron el mundial, sino que se llevó el mundial, el bolsillo, la grixis, que estuvimos viendo en el día de ayer. Bueno, pues vamos a hablar primero de las criaturas, vamos a hacer un pequeño detect, como siempre, del mazo, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo, que es mi versión personal, realmente, de la Spermitrinx, más adaptada, digamos, a Magic Arena, porque a ver, como digo, en el mundial, de 24 jugadores, no sé cuántas había, 18, creo que eran Spermitrinx, entonces, bueno, podéis mirar 18 listados del mundial, y son todos distintos, cambiando una cartita por otra y tal, bueno, os dejo mi versión y ya está, ¿no? Por no elegir una cualquiera del mundial, pues ninguna de ellas, ¿no? Entonces, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo mi listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y es un mazo que yo quizás para el metajuego de Magic Arena lo veo un pelín delicado, ¿por qué? Porque el metajuego en Magic Arena es mucho más agresivo, hay muchas mono blue tempo que también te hacen mucho counter, nunca mejor dicho, y creo que no es lo más adecuado, pero para un mundial, como digo, los jugadores dijeron, va, es perfecto para el tipo de mazo que van a jugar nuestros rivales, los pros, digamos, de un mundial o de un torneo importante o lo que sea, tienden a jugar más, mazos más lentos, más pesados, más de control, porque un buen jugador siente que, si controla la partida, como que va a poder aprovechar más sus virtudes como jugador, digamos, ¿no? En cambio, un mazo súper agresivo y rápido al final depende menos de la habilidad del jugador y por eso es la razón por la que suele entender más los mazos de mundiales o de torneos importantes a ser más controleros o más lentos, ¿no? Los mazos, es un poco esa la idea, en el fondo, tendría que hacer un vídeo sobre ese tema, pero no es de lo que estamos aquí hablando hoy, así que volvamos al tema. Rafine, por 3-1-1-4, vuela y rebatir uno, o sea, el rival tiene que pagar uno más para hacerlo objetivo con hechizos o habilidades. Siempre que ataques, no con Rafine, siempre que ataques en general, una criatura atacante objetivo que controles con fabula X, donde X es el número de criaturas atacantes. Es decir, con fabular robas X cartas y descartas X cartas, por cada carta que descartes que no sea tierra, le pones un contador más o no más o no a esa criatura, ¿vale? Es una habilidad un poquito de complicada al principio, la primera vez que la ves, y luego ya cuando la ves en acción es mucho más sencillita. Bueno, es la estrella del mazo, es la clave de muchas de tus victorias, pero no es la única carta que te va a dar las victorias, es la única criatura. También tenemos 3 copias de Seolded porque es inevitable que en un mazo negro hoy en día no lleves 2, 3 o incluso hasta 4 copias de Seolded porque puede ganar partidas por sí misma. Estadísticas excepcionales, habilidades muy buenas, todo lo que toca lo mata y, bueno, pues una carta, como digo, casi obligatoria. Llevamos más criaturas, este mazo lleva bastantes criaturas para elegir. Tienes copias de Subestimado Tenaz, 2 copias. A mí me gusta muchísimo el Subestimado Tenaz y no veo un mazo con negro que no lleve Subestimados Tenaz porque son buenos al principio, en media partida, y en late game a larga partida también son buenos, ¿vale? Siempre vas a poder rejugar desde el cementerio, obtener ventaja de cartas, etcétera, etcétera. O sea, como que lo hacen todo. Por eso la Grixis que jugamos ayer, a mí me picaba un poquito ahí la curiosidad de decir, ¿por qué el jugador que ganó el Mundial no llevaba Subestimados Tenaz? Prefirió otras opciones. Lo vimos ayer, ganamos las 3 partidas que jugamos muy bien y, bueno, pues vamos a ver qué tal nos va hoy con el Subestimado, ¿no? También tenemos 3 copias de Denik. Denik es muy interesante por muchas cosas, ¿no? Primero, su versión básica, el 2-3, tiene vínculo vital, es un buen atacante, un buen bloqueador contra mazos agresivos, ¿de acuerdo? No hubo mazos agresivos en el Mundial, pero en Magic Arena nos va a venir muy bien porque sí que nos los vamos a encontrar. Lo primero es eso. Lo segundo, no permite hacer objetivo a cartas de los cementerios. Entonces, eso contra ciertos mazos va a ser bastante útil, ¿no? Luego, además, tiene la habilidad de perturbarlo. Puedes jugar desde el cementerio y es un 3-2 vuela que te va a dar fichas de pista que te permiten robar cartas, investigar, ¿no? Lo que pone ahí la habilidad. O sea, realmente es una carta que tiene mucho valor, ¿no? Es una carta que está muy bien y, bueno, pues un buen drop de coste 2, que se suele decir. Y esas son... Ah, no, y una última criatura que me olvidaba ya. Una copia de Ao, el cielo del alba, que últimamente casi en cualquier mazo blanco nos encontramos una o dos copias de Ao, el cielo del alba, porque es mejor que un ángel de será. Bueno, bastante mejor que un ángel de será. Por 5 es 5-4 vuela vigilancia. O sea, igual que el ángel de será, pero con uno más de daño. Pero luego tiene otras 10 líneas de texto con dos habilidades muy buenas a elegir. Cuando esta criatura muera, o bien miras 7 cartas del top y pones 2 permanentes en mesa que sumen coste 4 o menos, lo cual es fácil porque llevas bastantes permanentes de coste 2, por ejemplo. O bien pones 2 contadores más uno más uno sobre cada permanente que controlas, que sea criatura o vehículo. Entonces, bueno, es una criatura versátil, es buena en todos los sentidos. Llevamos una copia de ella. Tampoco creo que sea necesario llevar más copias de un Ao, porque de criatura de coste alto ya tienes ese oldred, que yo creo que ese oldred es más efectivo realmente para ganar partidas. Este te lo van a subir a la mano, te lo van a exiliar y al final se va a quedar un poco a medias, ¿no? Y este es nuestro pack de criaturas para ganar las partidas. Ahora, vamos a hablar de los anticriaturas que lleva el mazo. Lleva 2 copias de destruir el mal, demasiado versátil como para no jugarlo, rompe encantamientos, destruye criaturas de resistencia a 4 más, es decir, destruye ese oldreds, lo cual es muy importante, por solo 2 de mana a velocidad instantánea, es excepcional. Agarre infernal, que es seguramente el mejor anticriaturas del formato. Creo que ayer llevábamos 3 agarres infernales, si no recuerdo mal, pero también llevábamos de estrizar y otros de mobiles, así que en este caso 4 agarres infernales. Las vidas, no os preocupéis por ellas, este mazo gana bastantes vidas, así que normalmente no suele ser un problema. Y una copia de desgarro del vacío que no puede ser contrarrestado. Por cierto, las habilidades de rebatir son contrarrestar, ¿vale? Es decir, esto se salta el rebatir de las cartas. Y hay como mínimo dos criaturas con rebatir importantes. Una de ellas es la propia Rafini y otra de ellas es importante con rebatir. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero otra de las importantes es el humano, el licántropo este que exilia cartas de los cementeros, ya me entendéis, ¿no? Así que bueno, tienes un par de objetivos bastante buenos para este desgarro del vacío. Además, si hablamos de monoblutenpo, por ejemplo, también tiene la sierpe esa del mar, que también tiene rebatir. Bueno, hay varios objetivos. Y vamos a meter dentro del removal, aunque bueno, es una carta más que eso. El invocar a desesperación da ventaja de cartas, hace perder al rival vidas, destruye, bueno, hace sacrificar criatura de encantamiento y planeswalker. Esto es una carta bestial, ¿no? La vamos a poner dentro del removal. Y es la carta que realmente más determina que los mazos sigan jugando negro, porque prohibieron hace un mes el gancho carne, porque el color negro era súper predominante en estándar. Y es cierto, al prohibir el gancho carne bajó mucho la cantidad de mazos negros que te encontrabas, pero aún así ha quedado el invocar a desesperación, que hace que sigamos jugando negro con mucha tranquilidad y felicidad, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a las cartas, digamos, un poco ya de desarrollo de la partida. Que tienes básicamente tres. Bueno, disruptiva primero. Hacer desaparecer es una carta disruptiva para contrastar su... el invocar a desesperación del rival, vamos, básicamente. Anuncio de la boda, que funciona bien en cualquier mazo. Si llevas blanco, llevas anuncio de la boda. Pones hasta tres tokens. Gana más uno, más uno a todas tus criaturas. Es una carta demasiado buena para no llevarla. Y también, ya si hablamos del color blanco, pues seguramente una de las tres mejores cartas del formato, junto a Invocar a desesperación, la del rompe espejos, el kikiyiki, y Emperatriz Cerrante quizás. Podríamos meter quizás a Seolder también. También, desde luego, top 3, top 4, top 5 de las mejores cartas de estándar. Uno de los mejores planes walkers de los últimos años. Emperatriz Cerrante, ¿no? Que es una carta excepcional, de la cual, pues, no hace falta que diga nada, porque ya lo he dicho todo. Desde que salió, seguramente sea la carta más jugada en este canal. Y no porque yo tenga especial pasión por la Emperatriz Cerrante, sino porque todos los mazos con blanco llevan dos, tres, cuatro copias de Emperatriz Cerrante. Igual que todos los mazos con rojos llevan la fábula del rompe espejos, la del kikiyiki, ¿no? Y que casi todos los mazos negros llevan Subestimado Tenaz o Invocar a Desesperación o Seolder, ¿no? Entonces son cartas que hemos visto mil veces, ya sabemos lo versátil que es. Pone criaturas, da más unos más unos sin tener primero, exilia criaturas, tiene destello, puedes activar sus habilidades a velocidad instantánea si las has jugado el turno que las has jugado. O sea, es imposible no decir que esa carta es brutalmente buena, ¿no? Ya lo sabíamos cuando salió. Así que nada, vamos a por ello. Vamos a jugarnos unas partiditas. Ya digo lo de siempre, o sea, es decir, no me preocupa ganar, perder, lo que sea. Vamos a ver cómo se desenvuelve el mazo. Vamos a ver por qué no ganó el Mundial, ¿no? Porque a pesar de ser el 70% del metajuego no consiguió ganarlo, ¿no? Y vamos a ver por qué pudo pasar eso, ¿no? Ya sé que el metajuego es totalmente distinto a Magic Arena, como ya he dicho, pero bueno, no importa, ¿no? Ya sabéis, como siempre, un me gusta, una suscripción también al canal si no estáis suscritos y la campanita para que os lleguen notificaciones se agradece todo un montonazo. Por supuesto también si lo compartís con amigos o en redes sociales es una cosa que ayudaría muchísimo al canal. Y bueno, un comentario también debajo que los leo todos. Así que bueno, vamos a ver. Aunque no responda los leo. Yo no puedo responder a todos, que es imposible. Tengo demasiados canales, demasiados comentarios y demasiado trabajo al final. Tenemos una mano... Perdón. Horrenda. Es mulligan 100%, porque no tenemos mana negro y tenemos cuatro cartas negras. O sea, es decir, mulligan. Y además el mazo... Bueno, si no llego al final del vídeo, espero vuestras florecitas en mi tumba cuando me muere aquí ahogado. Bueno, como digo, esta mano es un mulligan 100% seguro. Sale el rival, bueno, no pasa nada. Cuando sale el rival, hacer mulligan es más fácil porque vas a robar una carta extra. Entonces, bueno, como que se compensa un poquito ese mulligan. Como digo, el mazo es un mazo basado en color negro. Entonces, no puedes quedarte una... No puedes quedarte una mano así. Y como estaba con los ojos llorosos, he clicado donde no tenía que clicar. He clicado en quedármela. Pero mira, el azar, la fortuna, la diosa de la suerte... Ah, he decidido darme mano negro. Y ya está, no sé qué me ha pasado. He desayunado hace poco. Y bueno, una monorred agro, agrísima, que podríamos decir incluso. Por eso, tendríamos que haber jugado tierra azul blanca enderezada para poder hacer Denik que gana vidas. Así que ya tenemos un problema aún mayor. Lo que vamos a hacer es jugar subestima o tenaz para que, para simplemente bloquear. Bloqueará su 3-1 y que deje de atacar el rival, ¿no? Y el siguiente turno, posiblemente... Posiblemente Denik sea la mejor de las opciones para poder confabular con Rafine. La primera criatura que jugásemos nos la iba a matar. Eso ya lo contaba, contaba con ello. Vale. Vamos con Denik. Aguanta 3. Quizás con un poco de suerte no pueda matarlo. La clave para ganar este emparejamiento es Rafine. Confabular contadores más 1-1 sobre Denik y ganar más vidas de las que el rival te puede quitar. Vale, bien. Esto es bueno entre comillas. Es bueno entre comillas porque sabemos que Denik no muere. El problema... Y el problema viene después. ¿Qué podemos hacer aquí ahora? Porque si hacemos Rafine... Esto va a impedir que podamos bloquear con Rafine y vamos a ganar 3 vidas, ¿no? Subiríamos a 10. Y él pegaría... Pues 3, 3, 6, 7... Más la criatura que juegue desde la mano con prisa también adicionalmente, ¿no? O sea que posiblemente no pudiésemos ganar esta partida de esta manera. Podríamos, con el agarre infernal, matar a alguna de las criaturas. Habría que matar esta seguramente para que podamos bloquear. O podríamos incluso atacar con Denik, ganar 2 vidas y jugar un segundo Denik. Ahí no podemos quedarnos bloqueando. No es nada, 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 nada sencilla esta decisión en contra de lo que pueda parecer. Vale, yo diría que nos vamos a quedar bloqueando. Le vamos a matar esta rebanadora Tormenta Cargada que hemos dejado que se dé la vuelta, ¿vale? Porque hemos pasado el turno sin jugar ningún tipo de hechizo. Y le vamos a tirar un agarre infernal para que no dé prisa, más 2, más 0, arrollar a la siguiente criatura que juegue, ¿no? Ahora cuando declare fase de ataque se la matamos. Vale, juega tierra. Y tenemos... Estamos obligados, yo creo, a bloquear aquí. No podemos, ¿vale? Eso no podemos bloquear. Raíz Q del trueno. Por tanto, creo que es daño letal, por su parte. Es ya daño letal. Tendríamos que matar la instigadora. Vamos a ver qué es lo que hace. A ver a quién le da el más 2, más 0 para matar a quién le dé más 2, más 0. Debería darle más 2, más 0 a la que vuela. Sería lo más inteligente. Bueno, no sé, el rival parece que me ha oído. Bueno, nada. Ha salido el rival súper fuerte. Nos hemos quedado una mano que al final, como hemos robado tierra, ha estado bien. Y no hemos podido frenarlo. No tenemos ninguna opción. No tenemos ninguna opción porque la instigadora no nos permitía bloquear con nada de lo que hiciésemos. Y si hubiésemos jugado simplemente Rafine con 1-4, ya veis lo que nos comía totalmente el rival. Igualmente. Así que, bueno, esto es lo que pasa en el metajuego de Magic Arena de Standard. Que es distinto. Al mejor de una partida, además, no tiene nada que ver con lo que es en el Mundial. Con este mazo, en el Magic Arena en Standard lo vas a pasar muy mal en el mejor de uno. Porque necesitas cartas como Destrizar. Con un par de Destrizar, esta partida ahora hemos ganado de sobra. O con un Destrizar incluso. Haber matado esa Rada que tenía, bueno, la T-1 que hacía que no pudiese bloquear. Otra mano muy parecida a la anterior con dos tierras que además son Painlands. ¿Vale? Y no tenemos demasiado mana negro. Vamos a hacer Mulligan. Ahora sí. Y esta mano es mucho mejor. Esta es la mano que deseas robarnos. La vamos a quedar. Y vamos a quitarnos sin bocada de desesperación porque es un hechizo de coste 5 del cual llevamos 4 copias. Ya lo robarás. Quédate con las cartas que sí vas a poder jugar pronto y descártate las que no vas a poder jugar pues nunca posiblemente, ¿no? Vale. Si nos estamos enfrentando a una Monoblue Tempo es el peor emparajamiento posible porque él va a contrarrestarte todo lo que juegues y ya está. O sea, no tienes casi ninguna posibilidad de hacer nada, ¿no? Fijaos, yo tengo una baza. Él me la contrarresta y ya está. Se acabó. Se ha quedado atascado en dos tierras. Ojo, podría ser nuestra única posibilidad en esta partida que se quede atascado. O sea, he tenido que descartar además un contrahechizo como estáis viendo ahí. Voy a jugar tierra de estas y no voy a hacer Sealdred porque nos lo contrarrestaría fácilmente. Así que lo que voy a hacer es esperar un poquito a juntar por lo menos 6 de mana para poder saltarme su hacer desaparecer o poder contrarrestar. Vamos a ciclar la Torre de Rafina y que nos sobran las tierras. Podríamos haber hecho también Takenuma. Vale, robamos otra tierra. Ya tenemos los 5 de mana y ya tenemos los 4 manas negros para invocar la desesperación, por cierto. Y si conseguimos ganar va a ser simplemente por eso que os digo. O sea, porque hemos tenido la suerte de que el rival se ha quedado atascado en dos tierras. Si no, estaría bastante complicado. Por cierto, hemos robado otra tierra más. No jugamos nada. No quiero que... Vale, tercera tierra por su parte. Vamos a hacer Takenuma y vamos a hacer Sheol Dread y vamos a contrarrestar su counter. Él nos va a subir el Sheol Dread de la mano porque tendrá también invocar la esperanza. O sea, tendrá también esperanza en extinción. Y nuestra Takenuma nos ha recuperado una Emperatriz Cerrante que no está nada mal contra él. De hecho, me hace pensar que podemos hacer esto al final de su turno contrarrestar su posible counter y además el Sheol Dread de mi turno. No lo juego ahora, sino que me espero. Eso va a entrar. Tiene millones de cartas en mano. Tiene 9 ahora mismo. Tiene que descartar o una tierra básica o dos cartas. Pero no tiene maná para jugarlas. Entonces aquí es... Él tiene mucha ventaja de cartas pero no tiene posibilidades de tempo. No tiene permanentes en mesa, digamos, para hacer todo lo que él quiera. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque posiblemente con dos de maná pueda hacer un hacer desaparecer a la Emperatriz Cerrante o un negar y yo no pueda contrarrestarlo. Pero el rival se la juega. No sé por qué se la juega jugando ese Jin. Supongo que no tiene nada. Vamos a contrarrestarlo ahora que podemos. Le queda un maná y con ese maná posiblemente nos pueda contrarrestar la Emperatriz Cerrante. Así que no lo voy a hacer. Porque tiene seguramente un Horadar el Hechizo. Lo que vamos a hacer este turno es meter al Sheol Dread ya que no nos lo puede contrastar con un maná azul y podemos protegerlo con este hacer desaparecer con un poquito de suerte. Le damos turno. Esperanza en Extinción posiblemente como os comentaba antes. Voy a contrarrestarla. Este hacer desaparecer va a ser peor cada turno que pase entonces me lo gasto ya. Aquí el rival ya pierde dos vidas y el Sheol Dread ya o nos lo sube la mano o seguramente no puedo hacer mucho más contra él porque es un mazo y la única defensa es esta Hombre del Jhin. Es una buena carta pero fijaos que tenemos un Removal para él. Creo que el rival se va a rendir después de esto. Agarre Infernal para tu Body. Que contrarresta con Negar. Vale, vamos con Rafine. ¿Lateamos con Rafine o hacemos ya la Emperatriz Cerrante? Ojo que pega mucho el rival. No, no voy a hacer la Emperatriz Cerrante porque el rival podría atacar a esta Emperatriz Cerrante y ya está. Y matarnos, la quiero decir con el Jhin. Pero ojo a la carrera de vidas. Yo tengo 22, él tiene 18, él pega de 7 pero yo tengo el Sheol Dread que nos va a dar vidas y le va a quitar vidas extras a él. Es por lo cual me estoy pensando hacer la Emperatriz Cerrante o no. Vamos a hacer Rafine que creo que va a ser mejor opción. Atacamos, confabulamos uno sobre supongo que el Sheol Dread, claro, porque es la criatura que está atacando, no puede ser de otra manera y nos vamos a descartar la Torre de Rafine que es otra tierra. No tengáis miedo cuando confabuléis a la hora de a la hora de descartar tierras. O sea, no forcéis el pongo un gotador más o menos uno que más da un daño extra. Aquí la cuestión es que hemos descartado, hemos robado con Rafine y por tanto hemos ganado dos vidas con Soldier que también puede llegar a marcar bastante la diferencia en esta partida. 5-5 contra nuestro 4-5 no podemos atacar salvo que hagamos la Emperatriz Arante y le demos más uno más uno y llenar primero al Sheol Dread. Y aquí el rival decide atacar. Se echa hacia adelante muy valiente por su parte. ¿Qué hacemos? A ver, hacemos Rafine o sea, hacemos Emperatriz Arante y le damos más uno más uno a Sheol Dread o le exiliamos el Jhin. Bueno, es posible que nos la contraré este también, la voy a intentar jugar a ver qué pasa. La vamos a jugar de cara, pase principal para saber lo que el rival hace, ¿no? Tener ya la información, no puedo esperarme a atacar y después jugarla por si nos la contraré. Esta sea de alguna manera de estas como acabamos de ver en este momento, ¿no? Bueno, no pasa nada. No pasa nada porque podemos atacar con las dos e igualmente confabular sobre el Sheol Dread para que el bloqueo no le salga rentable. Robamos dos, descartamos dos. Una tiene que ser carta que no sea tierra y la otra tierra. Ganamos cuatro vidas. A ver si bloquea o no bloquea va a hacer algo extraño. Vale, pues mira, te voy a intentar matar el Jhin arrogante ahora que has gastado bastante maná, bastantes hechizos, a ver si te lo conseguimos matar con una guerra infernal. Creo que es un buen momento, ¿no? En mi turno. Otro counter, creo que era el momento de hacerlo. Se queda con solo seis vidas, nosotros tenemos veintitrés y él pega aquí, ojo que pega catorce, ni más ni menos, poca broma. Podemos incluso meter el subestimado penaz el siguiente turno desde el cementerio para pegar tres más y ya el rival ya no puede atacar todo lo que quisiera, claro. Está forzado a bloquear al Sheol Dread porque tiene toque mortal y el rival decide rendirse. Bueno, vale, vale. La segunda partida ha sido una partida muy buena que no habríamos podido ganar, como habéis visto, si el rival no se llega a quedar atascado en dos tierras. O sea, hemos tenido la enorme suerte de que se ha quedado atascado en dos tierras dos o tres turnos. Si no, nos abre, si casi nos gana, igualmente, ¿no? Fijaos, es un mazo que nos ha tirado counter a todo lo que hemos jugado y luego nos ha tirado Esperanza en Extinción, como ya contaba yo con ella, a nuestras criaturas, y nos ha forzado a gastar nuestros counters. Estábamos ya totalmente expuestos. Un mazo muy complicado y muy bueno la Monoblue Tempo. Creo que estaba en el Mundial, pero creo, creo me comentaron que el jugador que la jugó, aunque le fue bien en estándar con la Monoblue Tempo, falló en las otras secciones del Mundial, porque el Mundial también tenía formato explorador y formato limitado. ¿Vale? Esta mano está bien. Por cierto, no os he comentado de las tierras, no suelo comentar nada de las tierras porque las tierras son sota caballo rey, pues llevas tierras de los colores que necesitas, ya está. Pero llevamos una copia de Plaza de los Héroes que no se había comentado porque el mazo lleva muchas criaturas legendarias. ¿Vale? Otra vez contra Monorroja agresiva y otra vez sale el rival. Así que es un comienzo bastante negativo, bastante malo para nosotros. Estoy obligado a hacer Denik de segundo. Uy, pues no, lleva azul. Él lleva azul. Vale, jugamos a Denik. Estamos obligados a jugar a Denik y si nos lo mata, pues nos lo mata, pero no jugarlo y perder el turno completo quizás sería peor, ¿no? Nos lo sube la mano. Es una... No es una Monorroja agresiva, es una azul roja de hechizos que lleva Poyuelo. Es muy raro llevar el Poyuelo, yo creo, un azul roja. No lo veo muy sinérgico, ¿no? Nos falta doble blanco para la Emperatriz Arrante porque esto solamente es para... Ah, no, para hechizos legendarios y es legendaria. Evidentemente, ¿no? Vale, tiene dos manas. ¿Nos va a caer un contrahechizo a esto? Pues puede ser, pero vamos a jugarlo. Tiene dos tierras enderezadas, podría caernos un contrahechizo. Es muy buena la esperanza en extinción. El rival pierde cartas, pierde ventaja de cartas, pero gana tempo, ¿no? Vale, este sí que es un pequeño problemilla. La buena noticia es que el rival se ha girado por completo de modo que vamos a... Vamos a poder hacer agarre infernal sobre Balmor. Balmor hay que matar, ¿vale? Y lo voy a hacer... Seoled, seoled mola, no, pero vamos a hacer ya porque es que este Balmor nos puede hacer perder muchas vidas. Fijaos en su habilidad más. Uno más se voy a arrollar hasta el final de turno cada vez que lanzo un instantáneo conjuro y tiene ya dos criaturas voladoras y el seoled no bloquea voladoras que yo sepa. Entonces, vale, dos polluelos me preocupan un poquito. También podemos esperar a la Emperatriz ahora ante el problema. Me da un poquito de miedo que el rival tenga contrahechizos. Vamos a hacer seoled. No tenemos más remedio. O bueno, podemos esperar nuestro turno y hacer seoled en el mío con backup de hacer desaparecer. Bueno, esto es un 3-2 vuela también, pero no quiero... Es que puedo tener contrahechizos. El rival me vuelo que tiene contrahechizos. Voy a arriesgarme un poquitito, ¿vale? Vamos a hacer el Denik. A ver qué tiene en mano el rival. Es posible que tenga otra... No, no, vale, vale, sigue vivo. Lo digo, el Denik 3-2 vuela puede bloquear a los polluelos. Uf. Y reducir la cantidad de daño que recibimos. No. Vale, estamos en problemillas. Siguiente turno hay que hacer la Emperatriz Arrante. Ganamos dos vidas, exiliamos un polluelo. Tenemos que jugar tierra para tener seis. Vale, damos turno al rival. En principio no debería matarnos. O sea, en principio este turno no creo. Igualmente, Emperatriz Arrante menos dos a un polluelo. Vale, bien, buenas, muy buenas noticias. No. Hecho mis click. En lugar de ganar dos vidas... Hecho mis click. Obviamente, lo he dicho cuatro veces, había que hacer menos dos y matar un polluelo, exiliarlo y ganarnos otras dos vidas. No voy a gastar la Garra Infernal, ya no me apetece. Igualmente, lo tengo que hacer ahora. Vaya genio, estoy hecho un genio, un máquina, un titán, un crack. ¿Y qué hace? Se sube a la mano el polluelo. Vale. Siguiente turno, Seoldred. Necesitamos el bloqueador, yo creo. Confabulamos, robamos, descartamos. Ojo, esta la podemos jugar y matar un polluelo también. Así que me voy a descartar... Pues mira, la Garra Infernal me la juego un poquito y nos lo descartamos y nos quedamos con buenas cartas, digamos. El Iganjo que mata a una criatura, hacer desaparecer contra él está algo peligroso, destruir el mal y el siguiente turno ya atacamos con las dos, hacemos Seolded y como robamos dos cartas ganamos dos vidas. Vaya desastre de vídeo. La primera partida, ¿qué pasó? Lo del Mulligan que no hice. En esta partida, el Miss Click de la Emperatriz Errante que ha sido terrible. Vamos a bloquear aquí. A ver si hace algo, no hace nada, pues vamos a matarle un polluelo y nos entra solamente un daño. Por cierto, como teníamos una criatura legendaria que es Rafine, solamente costaba dos de mana la de Ganjo. Vale, bajamos a cuatro de vida. Entonces ahora este turno jugamos a Seoldred, atacamos con las dos, con Rafine, robamos dos, descartamos dos y ganamos cuatro vidas con Seoldred. Y el rival decide rendirse porque ya no podía salir de esta guau. Vale, vale, perdóname, es que como me ha tragado, en serio os lo juro, me ha tragado al principio del vídeo, en la primera partida, digo voy a hacer mulligan, hago así con los ojos, así, o click y de hecho, hay que quedarme la mano, pero cómo puede ser tan torpe. Y en esta partida digo, voy a hacer el menos dos de la Emperatriz Errante, ¿qué hago? El menos uno. Madre mía. Bueno, la primera partida no habríamos podido ganarla, aunque, bueno, al final robamos la tierra, o sea, el mulligan no fue necesario porque al final sí que robamos la tierra que necesitábamos. Habría sido lo idóneo, ¿eh? Hacer aquel mulligan y en esta partida, a pesar del misclick, pues la hemos ganado igualmente. Bueno, como el vídeo va más o menos rápido, las partidas, vamos a jugar una partida más. Que ya os dije que, bueno, la semana pasada hubo algunos vídeos cortos en el canal, no es lo habitual, o sea, llevo toda la vida, llevo cuatro años y medio ya en este canal, 30.000 suscriptores y ya sabéis que los vídeos son siempre en torno a media hora, ¿no? Vale, mira, tres Painlands, pero salimos nosotros, me la voy a quedar. Porque además ese Odder nos puede dar algunas viditas. Me la quedo porque salimos, aunque las tres tierras son Painlands que nos van a hacer muchos daños. Joder, otra Painland, no me puedo creer. La voy a jugar para tener azul disponible, ya le hemos dado información al rival. Y una llanura, dos llanuras, significa que es una Mono White Abro, pero ¿qué es esto? Por cierto, el mazo es casi Mono Black. Sí que es cierto, llevamos algunas cartas blancas o azules, pero la base del corazón del mazo es negro, y además necesitamos, hay un hechizo que tiene coste cuádruple negro. Esta incursora Cátara o ataca y se choca con el 1-1 o me destruye el anuncio de la boda. En cualquier caso, creo que hemos salido ganando nosotros con el proceso, quiero decir. Y el Removal de las Mono Blancas normalmente es el Cátaro Brutal, justo. Cátaro Brutal a Sealdred no me importa porque le mato el Cátaro Brutal y recupero el Sealdred. Entonces, creo que estamos en una buena situación. Vale, una tierra que no me va a hacer pagar vidas, Sealdred. A ver, puede que tenga alguna forma, puede que tenga algún Removal que nos mate el Sealdred, pero bueno, esperemos que no. Toquemos madera para que no sea así, que el único Removal que tenga sea Cátaro Brutal. Pero se está poniendo muy de moda al instantáneo, que el rival pierde dos vidas, por tanto, no tiene el Removal porque es instantáneo, lo habría jugado en respuesta a la habilidad de Sealdred antes de que se... vaya, ¿y esto? Esto sí que es raro, no se juega, pero bueno, algún Removal tenía que tener el pobre, ¿no? Ahora no bloqueamos, bajamos a 13, en cualquier caso, la partida y otra tierra que no nos hace perder vidas pinta bien, pinta que la vamos a poder remontar. Es cuestión de un tiempo que acabemos rompiendo este encantamiento con un invocar a desesperación, digo yo, algún día robaremos invocar a desesperación y le romperemos esto y recuperaremos el Sealdred y empezaremos a ganar vidas. Tampoco es que sea crucial ganar vidas ahora, pero tenemos muchas Painlands, Pacificador Ungido nos va a impedir jugar el Agarre Infernal. No lo voy a jugar el Agarre Infernal porque tengo criaturas para bloquear a las suyas, me da igual. Tendré que pagar 4, o sea, que si no voy a pagar 2 ahora para ahorrármelo, hombre, quizás podríamos haber matado a la Incursora Cátara para que no nos rompa un anuncio de la boda, que lo va a hacer, lo va a acabar haciendo porque va a acabar siendo relevante para él. Pero quizás es mejor guardar el Agarre Infernal para cuando el rival juegue a Deline o alguna criatura de esas peligrosas de verdad, ¿no? Nos fastidia bastante, ¿eh? Otra tierra, ¿eh? Ah, pues damos turno. Ponemos token, ganan otra vez más... No, todavía no ganan más uno más uno, pero lo ganarán... ¡Ay, vas, hace de noche! Claro, al no jugar hechizo. No lo había tenido en cuenta. No podemos permitir que se haga de día, pero es factible que se haga de día porque basta con que alguno de los dos poderes juegue dos hechizos. Adeline. ¿Qué veis? Es que Adeline yo diría que es más importante. Vamos a matar a esa Adeline antes de que llegue la fase de ataque. Y este es un problema a largo plazo, pero bueno, ya veremos. Es un problema de nuestro yo del futuro. Bajamos a 11 de vida, podemos bloquear bien. Bueno, excepto al bruto, ¿no? Que tiene dañar primero. Y ese ataque... No lo entiendo. No entiendo mucho el ataque. Vale, si con la Incursora Catara nos rompe esto, da igual, seguimos matándole el Pacificador Ungido. O sea, no pasa nada, ¿vale? Al fin y al cabo, pues, hemos gastado una carta y él ha gastado dos, digamos, en el proceso, ¿no? Vale. Estamos muy mal, realmente, ¿eh? Voy a jugar esto y lo voy a jugar, de hecho, pagando dos vidas para robar carta. Sí, es una partida en la que hemos tenido mala suerte, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A veces pasa, ¿no? Voy a dejar dos bloqueadores en mesa, ¿vale? Dos tokens sumo uno. Bueno, dos tokens dos, dos, mejor dicho. Hemos jugado un hechizo, ¿vale? Y nos robamos un Denik que va a ser muy importante para ganar algunas vidillas. No podemos permitirnos perder más vidas. Nos quedan solamente seis y casi cualquier cosa que os juegue puede suponer un disgusto enorme. Estaría genial robarnos un Invocar a Desesperación. Como decía, para esto están los tokens, para ir ganando tiempo con ellos y parece que se va a hacer... No. Tiene muchas cartas en mano. Vaya, el Denik nos va a costar cuatro en lugar de dos. Y tenemos que confiar mucho en su vínculo vital. Que es más uno, más uno, por cierto, es tres, cuatro vínculo vital, lo cual quizás con un poquito de suerte pueda frenar bastante a nuestro oponente, ¿no? Vale, esa es buena. No ni me lo pienso. Toma, pum. Perdemos una vida, ¿no? A ver si sacrifica el pacificador ungido y podemos jugar también el Denik. Vale. Bien. Siad. Buay. Hemos jugado un hechizo. Si jugamos dos, esto se daría la vuelta y nos quitaría el Seolder. Por tanto, no podemos jugar un segundo hechizo. Así que no, voy a jugar el segundo hechizo. Le damos a dar turno. No nos interesa jugar un segundo hechizo para que esto no se haga de día y no se dé la vuelta a lo de hacerse de día y de noche. Ahí tenéis el texto del día, ¿vale? Para usarlo, leedlo tranquilamente y aquí tenéis el texto de la noche por si no sabéis exactamente cómo funciona. Vale, esta no me la esperaba. Nos destruye el Seolder directamente con destruir el mal, lo cual, pues bueno, nos viene un poquito mal. Lamentablemente no podemos evitarlo, no podemos hacer nada. Yo diría que vamos a bloquear para no perder vidas tontamente. Vuelvo a lo de antes, el rival al menos, bueno, ha jugado un hechizo, podría llegar a jugar dos, vamos a bloquear y ya está. Vale, nuestro turno y otra tierra. Vale, confiamos muchísimo en este de Nick porque si no sale bien perdemos la partida. Damos turno y por favor, no me mates el de Nick, si no nos mata el de Nick ahora podríamos remontar. Oye, el rival tiene cinco cartas en mano, ¿qué paliza nos ha pegado? ¿Alguien me lo puede explicar? Ese ataque no lo entiendo. No entiendo por qué hace ese ataque. ¿Qué clase de truco, trampa nos vamos a encontrar? Vale, nos rompe el encantamiento con la incursora catra. La verdad es que el rival lleva un pack de cartas de lo más peculiar y pocas soluciones tenemos ya. Bueno, aquí no ganamos ni siquiera las vidas por cierto porque al tener dañado primero la criatura del rival no nos lo permite. Bueno, esta carta es buena. Bastante buena. Nos salva un poquito y de hecho el de Nick desde el cementerio está... No, doble hechizo. Estoy un poco tonto. He hecho un doble hechizo bastante tonto como os estaba comentando antes pero bueno, si ataca le bloqueamos el cátaro brutal y estamos en la misma situación. Recuperamos de nuevo el AO, ¿no? Así que no está mal del todo. Pero creo que teníamos que jugar el doble hechizo porque si él hubiese tenido casi cualquier cosa y nos hubiese quitado el único bloqueador que hubiésemos tenido en mesa habría sido el mismo. está bien, está bien. Lo he hecho con... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con la jugada. Solo pega de dos, ¿sabéis? Tampoco nos va a matar en este ataque. Pacificador ungido, ¿de acuerdo? Que no cambia nada. Y es cuestión de que matemos el cátaro, recuperemos AO, el cielo de alba y no sé por qué el rival tiene todo el rato cuatro o cinco cartas en mano. Dice Subestima Otenaz que es la carta que tenemos en el cementerio. Esta es buena. Vale, cuando matemos esto con Denik nos pone ficha de pista. Le damos a ver turno al rival. Se hace de noche one more time. Por cierto, hay que pagar tres vidas por el rebatir. Ay, ¿por qué he dejado que pase el turno? Estoy tontísimo. De verdad, que desastre de partidas. He dejado pasar el turno sin jugar nada, se vuelve a hacer de día y ahora tengo que pagar tres vidas para evitar el rebatir de esta carta. La verdad es que no ha sido mi mejor vídeo, la verdad es que entre los misclicks de ver mal, madre mía, ¿y esta? Esta sí que no me la esperaba. Esa sí que no me la esperaba. Me acaba de volar un poquito la cabeza. Vale, vamos a hacer agarro infernal a esto. Ay, nos cuesta cinco vidas. Bajamos a uno, vale, genial. Vale, ponemos una ficha de pista. Esta es la parte buena, ¿vale? Las vidas que vamos a, bueno, las cartas que vamos a poder robar. Robo ahora, a ver qué viene. Takenuma, me gusta esa Takenuma con la cual recuperamos un Sheol Dread del cementerio. Y de hecho, podríamos hacer destruir el mal y destruirle este a el cielo del alba. Y de hecho, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque haga lo que él haga, decida poner los contadores o los permanentes, pondrá los permanentes 100% seguro. Con el Sheol Dread y la ficha de pista de Denny podemos ganar un par de vidas y quizás, quien sabe, incluso llegar a remontar esta partida. A él solamente le quedan 13 vidas, ¿vale? Son un par de ataques de Ao y un par de habilidades de Sheol Dread. Vamos a ver qué le saca a su Ao del cielo del alba del mazo. Claro, el rival no se lo esperaba porque si hubiese tenido el anticriaturas se lo habría matado antes de que se diese la vuelta ese cátaro brutal, ¿no? Lo he hecho al revés. Como lo he hecho yo mal, el rival ya no se lo esperaba. Si es que lo he hecho a post. Está todo calculado, todo calculado en estas partidas. Vale, está pensándoselo muchísimo el rival, las dos permanentes que sumen hasta coste 4. Yo imagino que tiene dos cartas de coste 2 y una de line que es coste 3. Y es como, ¿qué hago? ¿Pongo una de line o pongo dos cartas de coste 2? Y lo piensa simplemente porque si tiene tres criaturas en mes y yo tengo dos bloqueadores ya solo con eso gana, ¿no? Vale, se le han cruzado los cables. El rival ya se ha quedado aquí catatónico, ¿no? Ya no puede seguir que va a rendir porque no sabe qué cosas elegir con el cielo de alba. ¿Sabéis lo que puede ser también? Que ha hecho AO y las siete cartas que mira son siete tierras, por ejemplo, y ha tirado del cable del ordenador y se ha ido. Lo ha desenchupado directamente de la corriente. O el móvil lo ha tirado por la ventana, el teléfono móvil. Si estaba jugando con teléfono móvil que no lo sabemos. Vale, una emperatriz errante. Muy curiosa esa opción. Siempre que una más carta secreta va a ir a hacer cualquier parte, investiga. No sé por qué no hemos investigado. Vale, hay que matar a esa emperatriz errante. Y tenemos todavía un seguro de vida con esta otawara para subirle algo a la mano al rival. Nos quedamos bloqueando con tres criaturas a sus dos criaturas porque me queda uno de vida que es muy poquito y ahora hace el rival montaña choque a tu cara y nos mata. Sería muy triste. Vale, que viene el otawara, ¿eh? Ojo, es nuestra baza. Esto que nombró, por cierto, subestimado tenaz que está ahí con coste seis. Bueno, dos más. Sus habilidades y su coste son dos unidades superiores gracias al pacificador ungido. Está casi muerto, le quedan once y solo con las voladoras le metemos ocho más el seo de diez. O sea, él está uno de vida potencialmente si me da turno. Qué pesado, se lo está pensando demasiado. Al final ha estado, ¿veis lo que decía antes? Me olía yo eso, que tenía varias criaturas de coste dos o algo de coste tres o cuatro, ¿no? Y al final optó por la emperatriz que, bueno, la verdad es que ha sido poner un token 2-2 y, bueno, y hacerme gastar un ataque, ¿no? En ella. Algo es algo, ¿no? No sé si habría sido mejor poner dos criaturas en mesa, por eso se lo pensó tanto. Y ahora sí que no entiendo este rival que todo el rato está teniendo tres, cuatro, cinco cartas en mano en una monobite agro. Qué partidas, madre mía. Es que ha sido terrible. Mis clics, errores tontísimos. Pero bueno, sabéis la parte positiva que aunque he cometido errores, es cierto, me he dado cuenta al instante y al menos os los he podido contar. Muchos os habríais dado cuenta de los errores que he estado cometiendo, otros no, así que os he ayudado a verlos y al final mis vídeos son más en lugar de haced esto, es no hagáis esto. Me hace mucha gracia porque, claro, al final dicen, no, en YouTube tienes que ser único. Soy único. Soy el único que lo hace todo mal. Los otros, como lo hacen todo bien y son todos iguales, pues al final, claro, pues nada. Pero como yo lo hago todo mal, la gente luego al final lo ve. Bueno, queda bastante. Tengo mucha, con los años he ganado mucha filosofía, paciencia, y me lo tomo todo muy bien. Mucha gente me lo dice y tal. Por dentro me estoy muriendo, eh. A lo mejor, a lo mejor por fuera parece que no, pero por dentro... Y creo que sí, creo que el rival tiró del... Bueno, no, no tiró del cable antes. Puede que no haya tirado del cable tampoco ahora, solo que es un poco lento pensando. Porque una monowhite agresiva requiere pensar un montón. ¿Vale? A este sí que se ha ido. Pues nada, la remontada épica que nos da nuestra merecidísima victoria, ¿verdad? En todos los sentidos. Y bueno, pues la verdad es que esta Spermidrange funciona. Para Magic Arena estándar al mejor de una partida, yo creo que sí. Hemos jugado cuatro partidas, hemos ganado tres de ellas. Ya digo que no es relevante tampoco en una muestra de cuatro partidas si ganas tres o ganas dos o ganas una, si es relevante o no es relevante, no lo es. Pero a mí las sensaciones, eso sí que es relevante, a mí las sensaciones que me ha dado el mazo es que sí como que aguanta contra casi cualquier cosa y luego tiene mucha ventaja de cartas y muchas win conditions muy peligrosas, ¿no? Y sí que me ha gustado bastante el mazo y me parece bastante decente, así que sí que os lo recomendaría. Igual que os dije ayer, la Grixis Midrange que ganó el Mundial y hoy la Spermidrange que fue la más jugada del Mundial son barajas que quizás no son adecuadas, no son idóneas para Magic Arena, para el mejor de una partida, para estándar. Vamos a probarlas. Ayer la probamos y los resultados fueron muy buenos. Hoy hemos probado y los resultados han sido buenos. Así que, conclusión, lo que yo decía ayer, ¿para qué sirve este canal? Sirve básicamente para ayudaros, para informaros, para daros cositas útiles de Magic Arena o de Magic en general. Y creo que al final estos vídeos, aunque yo haya cometido algunos fallos o que sea, os pueden servir para haceros una idea de si el mazo merece la pena o no merece la pena. Pues tanto el de ayer como el de hoy, Magic Block TK Seal of Approval, ¿vale? Podéis jugarlos que creo que van a funcionaros bastante bien para estándar al mejor de una partida. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!